Bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo de ArmadaFX. En esta ocasión quería aprovechar la oportunidad para traeros el fragmento de una entrevista que me hicieron hace poco en el canal de Grupo Trading Cripto. Si no conocéis este grupo, pues bueno, os voy a dejar por abajo en el enlace de la descripción el acceso para que podáis ver su contenido. Sobre todo aquellos que estáis más en la vertiente de las criptomonedas, inversiones o incluso trading. ¿Vale? Esta entrevista me la hizo Frank, que es el que lleva este canal. Desde aquí le envío un saludo y pues reflexionando después de la entrevista me di cuenta de que podía ser un contenido muy bueno para ArmadaFX. ¿Por qué? Porque al final muchos de vosotros que entráis a formaros en nuestra academia, venís desde cero, venís desde la calle, incluso muchos de vosotros no sabíais ni lo que era una vela y mucho menos lo que era el volumen o el order flow. Y al final es un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Y en esta entrevista la verdad es que agradecí muchísimo todas las preguntas que me hizo Frank porque iban enfocadas sobre mis inicios, sobre cómo empecé y sobre mi etapa de evolución como trader. Y llegar hasta donde estoy ahora mismo que es pues incluso dando mentorías, dando formaciones o llevando el proyecto Trading Team dentro de la comunidad ArmadaFX que es el acompañamiento para todos nuestros alumnos. Así que bueno, me parece un contenido muy interesante. Os voy a dejar la entrevista completa para que podáis verla y bueno, esperar que me dejéis en los comentarios si os sentís identificados, si os sentís reflejados en mis palabras. Y bueno, no quiero entretenerme más. Antes de ir con el contenido me gustaría recordaros que nos sigáis a nuestra cuenta de Instagram que os voy a dejar por aquí debajo. ¿Por qué estamos tanto Eric como yo, incluso Claudio, subiendo mucho contenido de order flow, subiendo lo que hacemos en nuestro día a día con nuestra operativa? Yo estoy llevando el order flow al tema de Bitcoin y las criptos, subo todo el contenido que voy haciendo a diario. Eric está muy metido con el Nasdaq operando a diario con microfuturos también a tope. Y también Claudio que ya sabéis sigue a full con el Mini SP500. Así que estamos compartiendo mucho valor en nuestra red social. Seguidnos para continuar con vuestro aprendizaje dentro del mundo del order flow. Sin más, no me extiendo más y os dejo con la entrevista. Hola, ¿qué tal a todos? En un episodio más de Platicando con Traders, súper contento, súper agradecido de tener aquí a uno de mis más grandes mentores. Lo menciono constantemente en los análisis, en el grupo, en el canal de YouTube. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, chicos? Pues nada, muy contento de estar aquí contigo y contentísimo de tu invitación. Y vamos a aprovechar este ratito para hablar de lo que más nos gusta, de los mercados financieros. Oye, pues muchas gracias. Antes que nada, yo sé que estás ocupado, estás en Ármaga, tienes tus asuntos personales, pero te tomaste el tiempo para poder platicarnos un poco de tu vida. Y pues antes de empezar, quería agradecerte y ya sabes, hemos tenido proyectos juntos, hemos tenido llamadas juntos. Nada más, pues muy agradecido que estés ayudándome con este nuevo proyecto. Nada, para lo que haga falta, ya sabes que lo que necesites aquí estamos y nada, vamos con ello. Ok, pues vamos a empezar un poco. Siempre me gusta llevarla en tres fases esta conversación o esta entrevista. ¿Qué pasaba antes del trading? ¿Qué fue lo que movió al trader o en esta ocasión a ti para que empezaras a buscar el trading? Y después, ¿cómo se consiguió ser constante y probablemente planes a futuro? Así que hay que empezar con, platícanos de ti, de Miguel González, antes de trading, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Bueno, es bastante curioso, el Miguel González que no conoce el trading es un Miguel González que no tiene nada que ver a lo que me he convertido ahora, ¿no? Es un Miguel González, una persona muy natural, alguien de la calle, alguien pues que hace cosas normales, tiene sus hobbies, sus aficiones. Y, pues bueno, de forma casual da con un libro de economía en el año 2014-2015 y una lectura fue capaz de revolucionar mi mente y empezar a construir sueños y castillos que me han llevado a transformar mi vida en prácticamente, pues, cuatro o cinco años, ¿no? Entonces, al final, el Miguel González de esa época no se parece en nada al Miguel González de hoy en día, ¿no? Hay una transformación a nivel interna, muy heavy, como decimos aquí en España, y mi vida cambia, cambia brutalmente en esos periodos de tiempo. Ok, ok. Y antes, bueno, antes de dedicarte a trading, ¿a qué te dedicabas? Bueno, yo he tenido muchos trabajos antes del trading. Sí que es verdad que he sido una persona muy apasionada y cuando me he centrado en algo he sido muy aplicado en el sentido de, pues, soy muy curioso, ¿no? Me gusta entender todo hasta el final, saber por qué de todas las cosas. Y eso me ha llevado, pues, a tener, pues, trabajos bastante, pues, en la época de lo que me diera, ¿no? Yo estudié la rama de telecomunicaciones, me gustaba mucho la informática y las telecomunicaciones. Y por ahí, pues, antes de llegar a los mercados financieros, fue donde tenía la mente centrada, ¿no? Estuve trabajando en una empresa muy reconocida a nivel internacional, como es Indra. Estuve trabajando en el Metro de Madrid, en la Renfe, aquí en Madrid. Lo único que llegó un momento en el que, bueno, vi que yo podría optar a una vida mejor, podría optar a ganar, pues, mucho más de lo que tenía. Y eso me llevó a ir poco a poco adentrándome en lecturas y la propia curiosidad me fue alejando de esa vida que no es que me disgustara, ¿no? Pero necesitaba más emociones, ¿no? Como luego os voy a contar más adelante, pues, al final, el trading va un poco de eso, ¿no? Pues, buscas emociones, buscas adrenalina, pero siempre, siempre desde el punto de vista controlado, ¿no? Porque los mercados financieros son dos partes de la cara muy complicadas, ¿no? O la euforia o todo lo contrario, que es el pesimismo o las emociones negativas, ¿no? Ok, ok. Como te gustan las emociones, me reí porque, bueno, pues, entonces escogiste la parte perfecta del trading o de los mercados, que son los futuros. Yo creo que es donde hay más acción. Sí, literal, literal. Yo soy... A ver, tengo que decir que yo, en realidad, soy una persona que me considero emocionalmente muy estable y necesito de estabilidad. Necesito tener ese control o, por lo menos, sentir que tengo ese control. Y todo lo que sea extremo me perjudica muchísimo. No me siento cómodo. Por ejemplo, las criptos es mucho de extremos, ¿no? Hay euforia, hay pánico y los extremos que manejamos en criptos es totalmente devastador, tanto en un sentido como en el otro. Suelo alejarme de los mercados cuando tenemos estas situaciones, estos contextos. Entonces, no soy una persona... Soy una persona con muchas ambiciones, con mucho hambre de crecer, pero soy también consciente de que yo no me siento cómodo en situaciones de dar el pelotazo, por ejemplo, ¿no? Esto que estamos viendo continuamente de gente que quiere dar el pelotazo y hacerse rico de un día a otro. Yo no me identifico nada con esta idea. Todo lo contrario. Me gusta ir poco a poco, me gusta contexto tranquilo, el ir haciendo poquito a poco mis profit y mis ganancias, y mirar siempre al medio y largo plazo. Nada de ver cuánto voy a ganar para hoy o cuánto voy a ganar para mañana. Y creo que ese es uno de los mayores errores que puede cometer un trader. Excelente. Oye, y bueno, moviéndonos un poco de qué pasaba antes, ¿qué fue lo que pasó? ¿O en qué momento dijiste, voy a ver qué es el trading y cómo puedo convertirme en un trader? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, tengo que decir que no ha sido un camino en nada fácil. De hecho, todo lo contrario. Podría decir que es casi un milagro que yo esté ahora mismo en esta entrevista contigo. Porque me he dado tantos golpes con el trading, me he dado tantos golpes con los mercados financieros, que es casi literal un milagro que esté aquí. Al final, creo, y es una convicción mía, personal, que es aquel que insiste, aquel que tiene pasión, aquel que le echa coraje, aquel que le echa ilusión y creer muy fuerte, tener sueños muy grandes, aquel que puede empezar a conseguir cosas grandes en este negocio. Porque si te soy sincero, miro hacia atrás y lo he intentado dejar tantas veces que ha habido momentos de debilidad, en los que una pérdida te dejan fuera de juego, en los que una racha negativa te dejan fuera de juego, que cuesta mucho y es ahí donde uno se da cuenta de la pasta que está hecho, ¿no? Es decir, voy adelante, pase lo que pase, y quiero ser una mejor versión de mí mismo, mejorar mis defectos, mejorar mi disciplina. Y al final, yo creo que eso es un poco lo que me ha hecho llegar a ir, pues bueno, con el paso de los años, consiguiendo pequeños resultados, ¿vale? No vamos a decir tampoco, porque creo que el trading en general está un poco prostituido a la imagen que se está dando en redes sociales y a nivel general, pues por gente que hace mucho daño a esta industria. Me meto un poco en este tema porque yo creo que va en relación a lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy hablando de coches de lujo, relojes, gente operando desde la playa, mansiones, creo que todo esto hace muchísimo daño a esta industria, está bastante lejos de la realidad. Y cuando tienes resultados, no es por otra cosa de sufrir, de pasarlo mal, de salir adelante en los peores momentos, y desde luego sacrificarte y tener mucha, mucha, mucha dedicación y disciplina, ¿no? Sí, 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 es todo lo que dices. Esta industria está muy, muy contaminada por tanto anuncio, por tanta staff a fin de cuentas, y se vende una imagen que realmente no es. Hace dos entrevistas hablaba con otro trader, se llama David Fontanet, y estábamos hablando que esto es como un trabajo normal, nada, nada fuera de, nada extraordinario, y para poder llegar se requiere disciplina, se requiere, se requiere tiempo, y di el ejemplo de, bueno, yo soy ingeniero, para poder llegar a ser ingeniero, solo eso, solo para que me dieran mi título fueron cuatro años, y cuando salí, claro que era un ingeniero malísimo, me tomó todavía diez años más para poder llegar a ser un buen ingeniero, hoy en día puedo decir que no soy el mejor, pero puedo decir que soy un buen ingeniero, es lo mismo con el trading, ¿verdad? Es disciplina, es un trabajo normal, no va a haber ya, tesis, no va a haber eso, y sí los puede haber también, también los puede haber en ingeniería, los puede haber en medicina, pero estás hablando, este, algo no inusual, pero casos muy específicos, y a veces hasta únicos, depende también qué pasó ahí. Literal, o sea, totalmente de acuerdo contigo al final, bueno, como sabes, yo trabajo en uno de los trabajos que tengo en cuanto orientados al tema de trading, sabes que es el tema de las mentorías, las sesiones de trading team y demás, que llevo a cabo en el proyecto de ArmadaFX, que ya sabes que soy uno de los formadores de este proyecto, lo que me encuentro es un poco esto, y es lo que intento inculcar a los alumnos que tenemos en estas sesiones, que al final uno dedica esfuerzo y trabajo a sacarse una carrera, y como tú bien dices, luego encima te lleva un esfuerzo extra, llegar a ese nivel de maestría, o de profesionalidad, para obtener resultados. Pues con el trading pasa exactamente lo mismo, el problema es que somos muy cortoplacistas, queremos resultados para ayer, y esto no funciona así, hay detrás mucho esfuerzo, hay detrás mucho trabajo, y a menudo veo en gente que entra en esta industria y le falta el respeto al mercado, esto es faltarle el respeto al mercado de alguna forma, el llegar a un Nasdaq o llegar a un instrumento como el Bitcoin y con dos meses o con un mes de estudio pensar que vas a batir el mercado, este es el principal falta de respeto que tiene la gente a los mercados financieros y que luego el mercado se encarga de poner a cada uno en su sitio y desgraciadamente lo hace cobrándose el dinero, que es una lástima, pero es así, ¿no? Sí, sí, a veces es así. Oye, y bueno, ya que nos estás platicando de cómo empezaste a trading, ¿en qué momento dijiste, ok, me voy a dedicar a esto, quiero dedicarme a esto, y lo más importante, como acabas de decir, las guerras mentales, lo psicológico es lo más importante, ¿en qué momento? Todo esto, yo siempre digo, es de creértela, tú te tienes que creer en ti, creer en ti que puedes llegar a ser un buen trader, ¿en qué momento, con qué mentoría, con qué libro, con qué plática dijiste, me la creo y puedo ser un trader? Bueno, sí que es cierto que en ese sentido tuve la suerte de, bueno, la suerte, también muchas veces la suerte hay que buscarla, ¿no? Pero es cierto que yo después de hacer la formación de ArmadaFX, porque yo vengo de ser alumno de ellos, en 2018 aproximadamente, hice la formación con Eric, le conocí personalmente, decidí hacer la formación con OrderFruit para especializarme en esta parte del trading, más enfocado de scalping, de futuros, y una vez que le conozco, pues tuve la suerte de enganchar, enganché con él, tuve buena amistad, también con Claudio y con el equipo de Armada, y a partir de ahí, bueno, resultados, Rosal, desastrosos, o sea, no desastrosos, sino que intentas, intentas aplicar metodología, pero se cometen muchos errores, muchos errores, porque aplicar una metodología de cero conlleva mucha práctica, estar en demo, luego cuentas de fondeo, luego mercado real, es un proceso a veces muy largo, ¿no? Nosotros lo llamamos el valle de la muerte. En ese proceso tomo la decisión de operar con Eric, al final, como digo, enganché bien con él, él es un auténtico crack, lleva muchos años en el mercado, operando los mercados, y yo tenía algo muy claro, ¿no? Quería operar como él, quería tener los mismos resultados que él, entonces, literal, lo he dicho millones de veces, copié, copié un estilo, copié una forma de vida, copié un estilo, una forma de pensar, una forma de operar, una forma y visión de ver los mercados, y yo le dije, mira, si me enseñas lo que sabes, yo voy a estar todos los días aquí contigo, y hasta que no pare a ser un clon tuyo, no voy a parar. Y, bueno, tuve la suerte de que le pareció buena idea, lógicamente, pagué una mentoría, y después de pagar la mentoría, los resultados fueron tan brutales, fue de transformar mis resultados, o sea, de desastrosos, a resultados increíbles, pasar cuentas de fondeo, cuenta real, retirar del broker, cantidades que no imaginaba que tan pronto o tan rápido, y a partir de ahí, ya luego, todo muy rápido. Eric, ya, cogemos tal amistad que damos para operar juntos, se genera esa bola de nieve, de que todo en el día ya es trading, y ya de ahí, pues, me ofrecen ayudar y poder guiar a gente que está en mi misma situación, teniéndome un poco en base, decir, bueno, eres un alumno que ha recorrido el camino, que está logrando tener éxito, que vienes de la calle sin saber nada, y al final, un poco, que transmitas, pues, este camino a gente que quiere recorrerlo, ¿no? Con el fin de recortar la curva de aprendizaje de la gente, ¿no? Y al final nos embarcamos en un proyecto que se llama Trading Team, en el que, pues, bueno, Armaga FX sigue dando su formación, y yo asumo la responsabilidad de llegar el proyecto Trading Team, que es, después de esta formación, la mentoría conmigo, en la que operamos juntos el mercado, trabajamos la disciplina, vamos al plan de trading, vamos a los registros de operaciones, vamos a la parte emocional, y llevamos un poco de la mano a toda la gente que, pues, quiere recorrer este camino. Y la verdad es que ha salido todo a pedir de boca, ¿no? Cumplir sueño, personalmente, sentirme gratificado por ello, porque no me iba a imaginar un cambio tan brutal en mi vida de unos años para otros, y ahí estamos, ahí estamos, haciendo buen trabajo, con gente que está obteniendo muy buenos resultados, pero, lógicamente, con gente guerrera, ¿no? Gente que no... Que hay momentos en los que se viene abajo y necesitamos estar con ellos, mimándoles, apoyándoles, dándoles soporte emocional, para que hacerles ver que es parte del proceso, ¿no? De que siempre vamos a tener rachas negativas, de que es parte del trading, y de que esto es una cosa que va a estar ahí siempre, siempre, ¿vale? Yo, después de cinco o seis años operando mercados financieros, sigo teniendo mis rachas negativas y me las sigo pegando, literalmente, con pérdidas controladas, lógicamente, pero hay meses en los que se cierra en negativo y aquí no pasa nada. Y lo comento a los alumnos, chicos, este mes se cierra en negativo porque ha habido subidas de tipos de interés, porque los stops van saltando, porque la volatilidad y el mercado no acompañan a nuestra metodología, pues porque hay pánico, y esto es lo que hay, y esto es lo que hay, y el que enseña que siempre se gana está transmitiendo un mensaje equivocado de esta profesión, ¿no? ¡Guau! Me pusiste la piel chinita porque es totalmente real lo que digo. Yo, como me gusta operar y como 3D, te puedo decir que sí, o sea, es parte de... y el terminar en negativo no pasa nada. Es lo que te digo, es la parte psicológica y es donde muchos lo abandonan, ¿verdad? No pueden convencerse que una pérdida es parte de ese aprendizaje. No realmente, no es una falta, no es una falla, es parte del aprendizaje. No hay nadie que... No hay ningún buen trader que jamás haya perdido. Es imposible. Literal, literal. Esta es la parte que más nos cuesta inculcar un poco a los alumnos, ¿no? Es la parte de las emociones negativas que conlleva el tener un día de pérdidas. El problema no es la pérdida en sí, sino lo que desemboca, ¿no? Lo que acaba desembocando en el trading. Estamos viendo gente que pierde la cuenta entera en una tarde o gente que tiene un día de locura y pierde, pues yo qué sé, 5, 10 o 15 mil dólares en una tarde. Y no es porque le salte un stop o que vaya a cerrar en negativo. Es porque es el propio ego, las ganas de recuperar, las ganas de revancha, las ganas de apalancarme para recuperar la operación perdida, lo que acaba desencadenando ese drama. Así que esta es la parte que más nos cuesta de inculcar a los alumnos. Pero te puedo decir que dentro de la trading team hay gente que ya va muy avanzada con esta parte y estoy muy asombrado con resultados de traders que empezaron conmigo en las primeras clases hace ya dos años y hoy en día siguen en la trading team y estoy, o sea, para mí son mis héroes. O sea, yo se lo digo, yo os admiro. O sea, hacen entradas incluso mejores que las mías. O sea, yo digo, la capacidad, la capacidad, porque yo siempre lo digo, nosotros ponemos ante vosotros las herramientas para que vosotros las exprimáis al máximo. Y el que lo sepa hacer es que va a poder hacer entradas mucho mejores que las mías. Tenemos ahí un crack que se llama Eugenio, que si se escucha este... Bueno, Eugenio y más, hay más gente. Eugenio es el que más tiempo lleva que yo creo que tú le conoces también, Frank, porque tú estuviste en la trading team. Yo me quedo alucinado. O sea, el tío, misma metodología y tiene los nervios de acero, la sangre fría de dejar correr operaciones. Es decir, donde yo he sacado, yo qué sé, 20 puntos o 30 puntos del Nasdaq y él se ha sacado 90 puntos. ¿Vale? Entonces, chapó, chapó por este crecimiento que insisto que es un crecimiento personal de cada uno. Sí, sí. De hecho, bueno, para los que están escuchando, voy a dejar todos los links. Yo siempre, de hecho, lo menciono en mis análisis, lo nombro constantemente. Yo no sería constante en este momento si no fuera por Ármaga, por Miguel, por Claudio, que también lo ando buscando para que, para que se una a esta sección del podcast. Pero voy a dejar todos los links por si alguien quiere ponerse en contacto directamente con Miguel o en contacto directamente con la formación de Ármaga. si igual tienen alguna pregunta, voy a dejar todos los links de Miguel y de Ármaga. Miguel, para pasar ya a la última parte, pues cuéntanos un poco de, igual ya lo nombramos o tocamos un poco de eso, pero cuéntanos tú personalmente las partes difíciles cuando has llegado en el de, sabes que este, ya esto ya no está funcionando, quizá tengo que recapacitar y sentarme y pensar en otra profesión, porque esta es una profesión como mencionaste, es de aguante, es de, de fortaleza y, y sé que, que a todos nos pasa, me gustaría nos compartir a tú que, que eres un gran mentor y un gran trader, cuando te ha pasado como trader, ¿cómo te ha pasado y qué fue lo que hiciste? Sí, vale, aquí, sobre todo, lanzar varios mensajes en cuanto a lo que es el trading y lo que debe de ser el trading, pues para alguien que está pensando entrar en esto y que no sabe muy bien cómo, cómo hacerlo. Lo primero, no recomendaría a nadie que no tenga trabajo o que no tenga una fuente de ingresos adicional entrar a esta, a esta profesión. Lo digo más que nada porque es una profesión en la que se viven emociones muy, muy heavy en cortos periodos de tiempo, en cuestión de minutos estás 500 dólares arriba o 500 dólares abajo. Cuando careces de una fuente de ingresos, esto puede ser bastante negativo, primero, en cuanto a resultados y segundo, en cuanto a aprendizaje. Y está demostradísimo que una persona que si está en el paro o no tiene trabajo y se quiere empezar a dedicar a esto, es muy mala idea hacerlo. ¿Qué recomiendo a estos alumnos que me vienen preguntando que quieren empezar? Bueno, lo primero, tener una fuente de ingresos, tener tu propio trabajo. En mi caso, yo, por ejemplo, ¿cómo lo hice? Bueno, pues yo tenía varias fuentes de ingresos, no solamente con mi trabajo, sino distintas fuentes de ingresos derivadas del tema de las criptos, el tema de los MFIs, el tema del trading, el tema de las formaciones, el tema de los trabajos que hago yo por mi cuenta. Entonces, al final, cuando tienes una capacidad financiera que te permite tener una fuente de ingresos adicional, como es el trading, es ahí cuando tú dices, venga, me lanzo a aprender trading porque económicamente me siento fuerte, tengo la capacidad como para destinar un capital y poder probar, ¿vale? Y a partir de ahí, un periodo en demo, aprender, formarte bien. O sea, da igual la academia. Yo creo que es que, al final, da igual que la academia sea buena o que sea mala, si el método, va a ser un método con unas reglas. Si tú eres capaz de seguirlas, el método puede ser mejor, puede ser peor, pero si eres capaz de seguirlas, si eres disciplinado y tienes una fuente de ingresos adicional que te está cubriendo, ya tienes mucho recorrido, ya tienes mucho avanzado en este tema, ¿vale? Ya luego es cuestión de ti que avances más rápido o más lento. Hay un proceso en demo, una vez que tienes tres o cuatro meses en demo con buenos resultados, recomendamos pasar a la siguiente fase, como puede ser, a lo mejor, cuentas de fondeo, donde un capitalizador te apoya sobre capital, te apalancas, por así decirlo, sobre capital de terceros, ¿no? Un capitalizador que te pone ese capital, entonces, empiezas a operar con dinero real, pero que si pierdes no es tuyo, ¿vale? Esta parte fue una parte muy importante en mi progreso y por eso la recomiendo y luego, cuando ya tienes cierto nivel, cuando ya quieres un escalón más, ahí sí recomiendo pues tu cuenta real, En mi caso, ya tenía, pues, pues fueron 10.000 dólares ahorrados y lo que cogí, pues, de estirarlos para una cuenta real, me dejé de cuentas de fondeo, pues porque también tiene sus trampas, tiene el tema de las reglas que son muy duras, el tema del drawdown, te acaban eliminando y a veces da rabia, ¿no? Perder una cuenta de estas, aunque no sea tu dinero, pues la has estado dedicando tiempo y muchas veces vas lento, así que decides dar el siguiente paso, pero siempre, ya te está respaldando una base, te están respaldando unas horas de vuelo, te está respaldando una operativa fiable y estable, ¿no? Entonces, ahí ya te puedes permitir saltar al real y es así como yo lo hice, ¿no? Estas tres fases que acabo de dar son las claves de un poco mi recorrido, mi trayectoria hasta el punto en el que estoy ahora, ¿no? Y es lo que recomiendo, básicamente. Excelente. Bueno, este, no quiero quitarte mucho de tu tiempo, sé que andas justo de tiempo, pero, ¿algo más quieres agregar antes de terminar la llamada, Miguel? Nada, daros las gracias por haberme invitado, para mí es un placer estar aquí apoyando a Grupo Trading Cripto, estoy también ahí en el canal de Telegram con vosotros, ya lo sabéis, comentar que también estoy con el canal de YouTube, que estoy a full con el tema de criptos en Invescoin, así que, pues bueno, cualquiera que esté interesado en el mundo cripto, estoy ahí compartiendo estrategias de FI, hablando un poco sobre la actualidad cripto, y que nada, que es un orgullo estar en este podcast, que cuando vuelvas a invitarme estaré totalmente encantado de volver a charlar contigo y nada, que a tope que este módulo que has creado, este canal que has creado con toda la gente que estás trayendo, me parece una iniciativa brutal, increíble, así que nada, te deseo el mayor de los éxitos que ya lo estás teniendo, pero creo que todavía vas a llegar mucho más lejos con estas iniciativas tan potentes. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, y espero dentro de poco volverte a tener, porque se me hace que todavía quedó mucho hilo de dónde cortar para una buena plática. Por supuesto. Estamos en contacto y repito, voy a dejar todos los links de su... Miguel tiene aparte de su mentoría en Armaga, que él ahí es un mentor, tiene sus proyectos, voy a dejar todos sus links para quien le interese seguir a Miguel o inclusive tener mentoría con Miguel. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, espero que os haya gustado esta entrevista que me hicieron en Grupo Trading Cripto. La verdad es que creo que es un contenido muy, muy, muy potente. Me gustaría saber vuestra opinión, dejarme abajo en los comentarios que os ha parecido. Si habéis tenido experiencias similares o si vuestro camino dentro del trading está siendo más difícil o más fácil, quiero saber vuestra opinión, qué pensáis y en qué punto os encontráis. Estaré muy atento a vuestros comentarios. También quería recordaros que tenemos una iniciativa que va a ser un intensivo de Order Flow. Como sabéis, hacemos dos o tres intensivos, dos o tres iniciativas de este estilo en la que nos conectamos tanto Eric como yo durante tres días con vosotros que suelen ser sábado, domingo y lunes y estamos intensivo con conocimientos de Order Flow. Empaquetamos todos nuestros conocimientos en apenas tres días. Obvio, no se puede profundizar tampoco en muchos de los aspectos porque el Order Flow y el volumen dan para mucho, pero tenemos feedback muy bueno de los anteriores alumnos que han asistido a nuestros cursos intensivos. Creo que es un contenido bastante potente así que bueno, os voy a dejar en el enlace de la descripción para que podáis apuntaros a esta iniciativa. Os dejaré abajo la landing para que veáis todos los detalles. Así que bueno, os esperamos ahí y nada, por mi parte me voy despidiendo. Espero que os haya gustado el contenido y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!